Pues doctor Fernando, hoy es viernes, permítame por favor, escuchemos, yo pensé que el tema de la multiplicación de los peces y los panes solamente había sido en voz de Maduro, nosotros también tenemos nuestra versión criolla, del que por estar queriendo usar lenguaje incluyente, termina diciendo cosas como esta, escuchemos. Al campesinado, no solamente en la constitución como sujeto de derechos y derechas, de derechos, ojalá, de derechas, pero si son de derechas lo mismo. No saben qué pasa allá, también han pasado aquí los derechos y las derechas. Ay Dios mío, los derechos y las derechas. Y le anuncio, el próximo lunes no se pierdan al oído, porque vamos a hacer un análisis, doctor Fernando, de la resolución que cambió y redefinió los perfiles de los cargos en el Ministerio de Minas y Energía, con la señora Irene Vélez. Ojo, dentro de esa nueva redefinición de los cargos, quien lo creyera, se admite, para asesores de la señora ministra, personas que hayan estudiado teología o sociología. Bueno. Ahí lo digo. Muy bien, teólogos muy eminentes hemos tenido. ¿Qué tal un teólogo? ¿Qué hacen un Ministerio de Minas y Energías hablando de petróleo, carbón o de gas? Santo Tomás de Aquino, en lugar de escribir la Suma Teológica, escribiría un tratado sobre el petróleo y el carbón. Bueno. No pasaría la historia como pasó a la historia de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, los teólogos en lo suyo y los expertos, que son indispensables para el movimiento de la humanidad. Si todos fuéramos como Santo Tomás de Aquino, nos moriríamos de hambre. Entonces, Santo Tomás de Aquino fue la culminación de todo un proceso de la Iglesia, de la Iglesia que pensaba, con la Suma Teológica, que es el monumento más grande a la inteligencia humana que se conoce. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, los teólogos son capaces de todo menos, me parece, que de hacer un buen prospecto sobre el manejo del petróleo y del carbón, me parece a mí. De acuerdo, doctor Fernando. Por eso ya hablaremos de esos cambios que llaman mucho la atención. Definitivamente, pareciera que todo nivel sastre, ¿no? Para poner gente que... Ah, bueno, también se admite filósofos en el Ministerio para que ayude a determinar políticas públicas sobre minería. Bueno. La señora no nos ha dicho qué clase de filosofía es la que practica, qué es lo que sabe, a qué escuela filosófica... La del amor y la justicia ambiental, doctor Londoño, ya. El amor y la justicia ambiental. Esa filosofía, esa yo no la conocí y creí que alguna cosa había estudiado de filosofía a lo largo de mi llano. Y en Colombia, ¿otra moción de censura contra Irene Vélez? Bueno, ganas de perder el tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Petro, aliado con la mafia, pedirá a la ONU que permita la coca. ¡Qué horror! El espectáculo que vamos a hacer en la ONU pidiendo la legalización de la coca y, por supuesto, de su derivado, el clorhiderato de cocaína. En Colombia no hubo erradicación de coca en este mes de enero que pasó, pero no la hubo en absoluto. Le preguntaron al director de la policía por qué. La policía tiene eso a su cargo. En mi época yo tenía comunicación permanente con un general de la policía que se encargaba de la erradicación aérea de la coca con glifosato. Era un hombre inmensamente cumplidor de su deber, el general Vera, y ahora el director de la policía dijo que en enero no habían erradicado porque estaban muy ocupados en tareas administrativas. Dios oblíble. La grande futbolista Linda Caicedo, nueva figura del Real Madrid. Una niña muy humilde que llega a cubrirse de gloria y de dinero también en el Real Madrid. Ha aplazado debate sobre reforma a la salud. Lo pasan para más adelante. La reforma a la salud. ¿Cuánto cuesta? Volvemos a preguntar. Ministro de Hacienda, ¿cuánto cuesta la reforma a la salud? La reina de negros y blancos en pasto toma para así una billetera que no le pertenece. Eso creo que se llama robar. Y usa las tarjetas de crédito que venían dentro de la billetera. Luego, la explicación es. Las 50 ciudades más violentas del mundo. Siete ciudades de México encabezan. Siete ciudades de México. Eso es el resultado de la cocaína, señores. Del tráfico de drogas. Un país tan amable, tan gentil, tan hermoso como México. Con las siete ciudades más violentas del mundo. En la lista de las ciudades más violentas aparecen Cali, Santa Marta, Buenaventura, Cartagena, Palmira y Cúcuta. Qué triste honor tenemos en Colombia. ¿Qué pasa con Viva Air? ¿Al fin qué? ¿Se vende? No se vende. Renunció el CDO Félix Antelo. No se toma decisión. Aquí no se toman decisiones en nada. En Bogotá, comillas. Tu cabeza vale 50 millones. Cierre comillas. Eso es lo que le dice el tren de Aragua a las personas que están extorsionando en Bogotá. Tu cabeza vale 50 millones. Buena importación hicimos de Venezuela. El tren de Aragua. Récord de ganancias de los fondos de pensiones. Porque están bien manejados. Porque invierten bien el dinero. Porque saben lo que están haciendo. Petro los quiere. Obviamente, para destruirlos. Y hoy estaremos con la concejal de Bogotá, Diana Diago, en la hora de la verdad. ¿Qué pasa con el cinturón verde o cómo se denomina que quieren construir en Bogotá para acabar el corredor verde? ¿Para acabar definitivamente con la movilidad en esta pobre y martirizada ciudad? Y a propósito, ¿qué pasó con la alcaldesa? Se lo preguntaremos también a Diana Diago. La alcaldesa desapareció. Pero estos grupos hoy están siendo confundidos al mismo tiempo con pequeñas bandas. Que es lo que se metió todo en la misma bolsa de la paz total. Entonces ponen al mismo nivel a la banda de la local. En Kiddo. Que a la que surgió de los Pachencas. Y ahora se llama Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Que es una banda de microtráfico y narcotráfico de la sierra. Y todos juntos en una misma bolsa para lograr la paz total. Que ha generado tres problemas que para mí tienen efecto en violencia y en crecimiento económico. Uno, no hay reglas claras frente a los ceses bilaterales o multilaterales. Y al no haber reglas claras, se frena la fuerza pública, la capacidad de hacer control territorial. Y por supuesto, la inversión en muchas de esas regiones. Lo estamos viendo en Norte de Santander. Lo estamos viendo en Cauca. La segunda realidad es que al no haber reglas claras frente a la operación de estos procesos. Pues hoy vemos las discusiones que se han presentado en torno a la exigencia de requisitos previos. Y por eso uno ve como el ELN, a pesar de estar en mesa de negociación en México, sigue secuestrando soldados en Arauca. O sigue haciendo atentados en las disidencias de la FARC, como lo vimos en los últimos dos días. Y eso afecta niveles de violencia y además inversión. Y finalmente termino con un tema que es vital en esta perspectiva de la paz total. Y es que, por supuesto, lo que uno debe ambicionar a una sociedad es la paz, tal y como lo establece la Constitución. Pero esa paz tiene que tener unos requisitos previos que den señales adecuadas a la sociedad.